Muchísimas gracias. Suéltalo, que eso es mío. ¿Qué te pasa, Lucy? Devuélveselo. No, porque le estás dando mi celular a esta pobretona piojosa. Te acabé de comprar otro celular. ¿Para qué quieres dos? Porque este es para el estudio y es... Para jugar, sí, para jugar. Se lo devuelves ya. Mire, señorita Vanessa, no se preocupe, sí. Yo sé que usted está haciendo esto de todo corazón, pero déjale los dos celulares a la señorita Lucianita. Además, mire, no se preocupe por nosotras, que yo poquito a poco voy a recoger y le voy a regalar un celular a mi niña. Pero, mami, yo lo necesito para estudiar. Yo sé, mi amor, yo sé. Pero vamos a ir recogiendo las dos juntitas y después lo compramos, ¿sí? Yo no le he quitado más tiempo, ¿sí? Ni la molesto más. No, tranquila, no hay ninguna molestia. Eh, no. Es que igual me tengo que retirar porque tenemos que trabajar mucho, ¿verdad, mi amor? Vámonos, que tenemos que seguir trabajando. Eh, permiso, que estén bien. Ven, ven. Las cosas que me haces pasar, ¿no es la vergüenza de que me hiciste acabarte de pasar con esa gente? Además, a ver. ¿Pero qué le pasa? ¿Usted por qué me arrebata el celular? Las cosas no se arrebatan. Ah, ya las cosas no se arrebatan porque la niña no fue la que lo arrebató. ¿Sabes qué? Nos vamos para la casa ya. ¡Suélteme! A ver, ya sabes que estás castigada. Todo por culpa de esa piojosa, mugrosa y arrastrona. ¡Uy! ¡Qué asco! Si mi mamá dice que me tengo que disculpar, eso es lo que haré. ¡Ey, ey, 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 señorita! ¿Para dónde va? Usted está castigada. Se devuelve. ¿Qué? Pues a pedirle perdón a Cate. Eso no era pues lo que usted quería. ¡Ay, es en serio, mi amor! Sí. ¡Ay, no! Yo sabía que me ibas a hacer sentir muy orgullosa de ti. Dale, rapidito. Alcáncala, que ya de esa prensiquita todavía. Esto sí pesa. Niña, venga. ¿Qué, qué, 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 qué es esto? Aparte de pobre ciega, no es que es un regalo. ¿Pero qué significa esto? Su familia no vende pues basura. Pues entonces lo vende y se compra un celular. Y así no espera las limosnas que de mi mamá. Lucy, ¿qué estás haciendo? No has aprendido nada. ¿Por qué le diste eso a Cate? Pues pidiéndole perdón. No me habías dicho pues que le pidiera perdón. Ahí está. Vos sos una niña imposible, de verdad. No has aprendido absolutamente nada. Eso no se hace, Lucy. Pero te cumplí. Ahora dame mis celulares. Obviamente no te los voy a dar porque no has aprendido. ¿No me estás escuchando o qué? Pero ya hice lo que querías. Usted es muy mentirosa y tramposa. ¿Cómo así que mentirosa y tramposa? ¿Sabes qué? Te voy a seguir castigando hasta que aprendas. Pero es que usted no me quiere. ¿Cómo me vas a decir eso, Lucy? Si todo lo que hago, lo hago por ti, mi amor. Yo quiero que aprendas a ser una buena niña. Pero es que si tú me quisieras, tú me darías los celulares, me comprarías todo lo que yo te pidiera. Pero como no lo haces, entonces ya no quiero que seas mi mamá. Señora, por favor, no pelees más con su hija. Yo estoy bien así. No, Cate, tranquila. Yo no tengo ningún problema contigo, mi amor. Antes, qué pena. Y tú, si quieres que no vuelva a ser tu mamá, no voy a volver a ser tu mamá entonces. Mami, mami, ¿para dónde vas? Mami, no, yo me porto bien. Mami, salta. A ver, vamos. ¿Quieres que yo sea tu mamá entonces? Yo ya no voy a ser tu mamá. Hola, doña Nathalie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, gracias. Acá le traigo a la niña. Espero que me la cuide mucho y le enseñe bastante. No se preocupe, Dian. ¿Qué mejor dicho? Donde comen dos, comen tres. ¿Verdad, mi amor? Pero, ¿cómo así? Mami, tú no puedes hacer esto porque tú me quieres mucho. Tú no puedes hacer eso. Ah, sí. Ya si te quiero mucho, pues no. Tú me dijiste que no querías que fuera tu mamá, entonces ya no voy a ser tu mamá. Y Nathalie se va a encargar de ti. Te va a enseñar a trabajar para que te consigas toda la comidita para tu mesa. ¿Esto? No, mami, no. Usted no puede hacer eso. Dian, no se preocupe que aquí vamos a estar muy bien, ¿cierto? Yo la voy a cuidar. No, no te cuides. Te cuidas bastante y espero que aprendas. Mami, pero no, mami. Mira, aquí es donde nosotros... Toma, toma. Aquí es donde nosotros recolectamos, mira. Bueno, es mejor movernos porque es que entre más rápido trabajemos y recogramos cositas, más rápido comemos. Entonces, como está haciendo hambre... Ya está lloviendo, entonces entrémonos, sí. Vamos a cambiar todo esto para poder comprar comida, pero hay que recoger más cosas porque con eso no nos alcanza. Pero mi comida favorita. Claro que sí. Vamos a... Ayúdame. Bueno, llegó la hora, Feliz. La hora de la comida. Suena tanto trabajito. Sí, mi comida favorita. A ver, para Kate y para Lucy por su trabajo. Ay, no, eso parece comida de perros. Yo no voy a comer eso. ¿Qué te pasa? Muchos niños con hambre y tú desperdiciándolo. Sí, además, mi niña Lucía, esos son los mejores pancitos de leche que usted va a probar en la vida. Pero es que eso no es mi culpa. Es que, ¿para qué no van a la tienda y se compren unas papitas? Ay, Lucy, mira, ojalá todas las personas vieran irse a comprar unas papitas y tienen hambre. Muchas personas no tienen para comprarse ni unas papitas. Antes nosotros somos muy agradecidas porque, mira, tenemos comida y tenemos trabajito. Cosa que muchas personas no tienen. Pruébalo, pruébalo. Un mordisquito te va a gustar. ¿Está bueno? Ah, escribió. Yo le dije. Tú me tomas, mami. Claro que sí. Oiga, oiga. Hágame el favor, niñito. ¿Usted qué está haciendo? Es que este desorden usted no lo puede tener en la calle. ¿Cómo así que no? Pues claro que no. No ve que yo soy la autoridad. Si yo le estoy diciendo eso, usted le da multa. Me hace el favor y me recoge todo eso. Perdón. Si usted no sabe quién soy yo, ¿usted cree que yo le voy a hacer caso a un poliducho ahí? Mire, niñita, me hace el favor y me recoge todo eso ya si no quiere que me la lleve para la correccional de menores. ¿Cree que no soy capaz? Eso usted le da multa. Señor, por favor, no le hagan nada a ella. Por favor, es que ella es mi hermanita. Ah, ¿ella es su hermanita? Sí. Bueno, entonces simplemente colaboren recogiendo esto y aprendan a respetar a la autoridad y los mayores. Sí, señor. ¿Estamos? Sí, señor. Gracias, Katy. Ya terminamos. Solo cierren estas cositas y terminamos. ¿Cómo estás? ¡Mami! ¿Cómo estás? Perdóname por todo lo que te hice. Ya aprendí la lección. ¿Es en serio, mi amor? ¿Has cambiado lo que yo quería que hicieras? Sí. Doña Nathalie, ¿cómo les fue? Ay, no, eso fue de maravilla, ¿verdad? Mira, mi amor, yo acá te traje entonces el regalo que te había dado y también te voy a entregar este otro para que lo compartas con Katy. ¿No? ¿Pero cómo así, mi amor, sí? ¿Para qué le voy a dar este? Si lo puedo dar el nuevo. No, venga. Muchísimas gracias. No hay de qué. Señorita Vanessa, ¿estás segura? Pues claro que sí, sí. Si la niña se lo quiere dar, pues que ella lo aproveche. Además, yo sé que ella lo necesita mucho. Ay, no, muchísimas gracias. Katy, agradecele. Muchísimas gracias. De verdad lo necesitaba. Es con todo el gusto. Me siento demasiado orgullosa de ti, hija, en serio. No podía creer que haya aprendido tanto con esa lección. Ay, no. Y ahora tengo una muy buena noticia. ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¿Quieren comer pizza? ¡Sí! Y ahí nos vemos un heladito. Y una hamburguesa. Lo que tú quieras. Entonces vamos. Claro que sí. Y que ahí acá le ayudo. No, tranquila, yo la llevo. Vamos. Ah, vamos. Yo te ayudo, mamá. Amén. Amén. Amén.